Y la Alcaldía de Santiago regaló una mañana divertida infantil durante este fin de semana a niños y niñas de escasos recursos del sector en Sánchez Libertad y zonas aledañas en Santiago de los Caballeros. Los niños disfrutaron de payasos, magos, pintacaritas, actividades educativas y recreativas a beneficio de cientos de infantes que se echaron presentes en dicha actividad. Esto forma parte de un programa de actividades que lleva a cabo la Alcaldía en diversos sectores de Santiago.